Si existe un compromiso leal con el arte y la cultura, es que en el que durante dos décadas ha trabajado el tecnológico de artes Débora Arango. Pues la huella de inspiración, creatividad e innovación cultural que ha dejado en la sociedad, permite que nuestra ciudad señorial hoy sea referente e importante para la formación profesional en prácticas artísticas y creativas. Bueno, ya cumpliendo 20 años, 20 años oficialmente de nuestro tecnológico de artes y para mí creo que es un privilegio estar acá, ser docente, soy apasionada con lo que hago, me encanta mi profesión. Muchas gracias al tecnológico por todo esto que nos brinda y feliz cumpleaños Débora. Quería desearle felices 20 años al tecnológico de artes Débora Arango y decirle que muchísimas gracias por ayudarnos a completar nuestros sueños. Feliz cumpleaños tecnológico de artes Débora Arango y gracias por querer el arte como una nueva herramienta para construir una nueva sociedad y sana.